Bueno, crearon la vacuna de Nicococca en Brasil, vos sabés que se está dando aquí muchísimo. Bueno, acá también, y acá no la querían. Bueno, la historia de Che en la Argentina, en general, para que tengan una idea, será por el plan Cóndor, será porque mataron gente, puede ser, pero acá el Che, acá hace poco, en los Maratona. No tenemos, imagínate que dos personas que no tenían gran respaldo político, abrieron un museo, ¿no? Que es reconocido, a pesar de que no nos quería nadie, nos reconocieron, y aún ahora, turismo, ahora les voy a agarrar unos mapas negros, que turismo nos envía como museo para ustedes que nos visitan. ¿Qué? Pero, ¿qué pasó? Nosotros, lo que nos da mucha vergüenza, o corral, ¿no? Nos sentimos mal no tener un museo. El museo importante se abrió después de nosotros, dos años después, pero no acá, en Córdoba. Córdoba es una provincia nuestra que está lejos, para ustedes, está casi 800, 900 kilómetros. Para un turista, salvo que se quede para trabajar, es lejos, 800 kilómetros. O puede ser un vuelo. Pero bueno, a veces uno no va con esa intención, de moverse tanto. Y luego, ese fue el segundo, o sea, nuestro museo fue el primero. El segundo fue en el Córdoba, y ahora en el sur. Si ustedes van a ir al sur, argentino, ¿tienen idea? Para Mendoza. Ah, Mendoza no. Mendoza no hay ningún museo, ¿no, Toto? No. No. Bueno, yo diría que vos vengas a hablarle, che, porque yo hasta ahora la hice de introducción. Sí, claro, tenemos una aula. Más al menos, están entendiendo algo. Sí, claro. Entendiendo. Bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Exacto. Yo, este, que Che Guevara, fue necesario que acá, y no importa quién, abra una relación del hombre, pero es el hombre en su medio, es el hombre internacionalista. el Che Guevara es un hombre que quiso favorecer a los más humildes, dando su vida, por tanto, con su ejemplo. Fue Cuba, de casualidad. No fue Che Guevara, como usted, el cliente. No sé si lo sabía. Ah, bueno, claro, pero aprendimos de él. Porque él decía, el trabajo voluntario, hay que hacer trabajo voluntario, decía en Cuba él. Pero la gente era tranquila. ¿Una fotocopia tendría que pasar? La gente era tranquila, pero él daba el ejemplo. Nosotros, ¿Cuándo? Nos relacionamos mucho con la gente. Allá. Y vimos un montón de cosas, y aprendimos mucho. Hay mucho escrito. Esta gente, cuando vayan a Cuba, también les va a dar, vamos a quedar conectados. Entonces yo, si llegan a Cuba, les voy a dar también la dirección de ellos, y de otros más. Y bueno, y nuestro buceo... El buceo es el próximo año. Bueno, yo les sugiero, que cuando vayan, no vayan turísticamente. No. Pueden ir libres, pueden ir al pasaje, y de vuelta. Pueden ir a casas de familia, que son buenísimas, económicas, y tienen todo el confort, porque ellos, es como un trabajo que ellos tienen. La casa de familia, no es así nomás. Están autorizadas por el gobierno. O sea, les vayan a los mismos, los mismos pasan mucho. Bien. Ustedes, en este momento, están cobrando. Para dormir, yo te hablo en dólares, pero hay otra moneda, ahora en justo. Pero, para que tengan una idea, cada dos personas, veinticinco dólares, para dormir. O sea, dos es como cincuenta cada uno. Sí. Si van tres, bueno, serán habitaciones de tres, pero, y si va uno, le cobran veinticinco dólares. Pero la vida, ¿no? Es que...